Hola que tal mi gente y todos mis compañeros, colegas y fans de la maquinaria marina. En este momento nos disponemos a lo que es descender. Ahora realizaremos el descenso desde la cima de la montaña hacia el campamento. Espero que lo disfruten. Se va con cuidado porque se va con la cuchilla de abajo. Ya casi que rena. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.